En el bar 314 de la localidad malagueña de Torremolinos te hacen descuentos en el ticket por la amabilidad, por sonreír, por la paciencia, por un buen comentario y por la generosidad. Un total de 5 céntimos, un marketing que no cuesta nada y cuya recompensa es enorme, pues generan al cliente ser más comprensivo y empático. Al dueño del negocio y precursor de esta iniciativa se le ocurrió la idea hace un año con la inflación para intentar sacar una sonrisa a sus clientes. El resultado, ya lo ven, ha sido mucho mejor de lo esperado. Entre los clientes se ven caras de sorpresa porque a priori detectan numerosos conceptos en el ticket y piensan que la cuenta está errónea, pero luego ven la realidad y a todos les gusta.